Hola, muy buenas tardes. Ya estamos aquí. Hoy, 25 de diciembre de 1989. Navidad. Con tan solo apretar uno de los botones que tiene este control central, Antena 3 de Televisión inicia su andadura. Comienza la gala inaugural de Telecinco, por fin, juntos. En el momento en el que nacen las cadenas de televisión privadas en España, las revistas sobre televisión y las teleguías eran auténticas máquinas de hacer dinero para sus empresas editoras. La principal teleguía que existía en España era la revista Teleprograma, TP, que después de ser adquirida por el grupo francés H. Filippacci, cuyo responsable editorial en España era el señor don Juan Caño, había iniciado un proceso de renovación, había iniciado un proceso de renovación, tras despedir a su eterno director, el señor don Francisco Yagüe, que había incluido consolidar las galas de premios TP. Muy buenas noches. Permítame tan solo hacer una mención muy rápida a todos los profesionales, a mis compañeros de Televisión Española, que no firman las crónicas que enviamos los periodistas, pero sin las cuales ninguna cobertura informativa sería posible. Me refiero a los reporteros, a los ayudantes de reporteros, productores, técnicos, montadores, documentalistas, a todos ellos. Gracias. La revista TP organizaba una votación entre sus lectores para que votaran cuál era el mejor espacio televisivo de cada área y luego organizaban una ceremonia para que los ganadores recogieran los premios. Aunque siempre existió la sospecha de que en realidad la concesión de premios TP estaba orientada para intentar quedar bien con todas las televisiones. Hola, buenas noches. Buenas noches. Hola. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Qué rata ya hemos pasado? Encantada. Encantada de estar con todos ustedes y con vosotros. Por Dios. Y el otro día llevaba una batita. Hoy es la fiesta de la televisión y tenemos que entregar premios a los mejores. Los mejores programas, series, actores, actrices, presentadores. Un total de 13 categorías, 39 finalistas y... A la Rosa Quintana, mejor presentadora. El diario de Patricia, mejor magazín. Pasapalabra, mejor concurso. Noticias 1, mejor informativo diario. Los Simpson, mejor serie de animación. Yo soy Betty la Fea, mejor telenovela. Están entre los mejores. Están en la cadena más premiada. Antena 3. Televisión Española ha recibido seis galardones en los premios TP de Oro que se han entregado esta pasada noche en Madrid. Los lectores de la revista Teleprograma han escogido el Telediario Primera Edición como el mejor informativo diario. La serie Águila Roja ha ganado el premio a Mejor Serie y David Janer el de Mejor Actor. Ana Duato ha sido escogida como Mejor Actriz por su papel de Mercedes en la serie Cuéntame cómo pasó. Y el equipo de Amar en Tiempo Revuelto se ha subido al escenario para recoger su galardón como Mejor Telenovela. Y de hecho, siempre se consideraba muy casual que la cadena que emitía la gala de premios TP era siempre la que más premios se llevaba. Si se emitía en TV1, ganaba más premios TV1. Si se emitía en Antena 3, tenía más premios en Antena 3. Si lo emitía Telecinco, Telecinco. Si lo emitía la sexta, la sexta. Yo no estoy de acuerdo en que tú fueras como mejor presentadora en una parcela llamada Presentadora de Variedades y Espectáculos. Esa misma pregunta me la hago yo. Yo me imagino como Norma Duval bajando la escalera, ¿no? Cuando supe que estaba en esa categoría, dije, me voy a poner el traje de raso. Ahora, yo ya le dije que quiero una investigación del juez Garzón para saber por qué siempre ganan los de la sexta cuando transmite a la sexta. Yo quiero una investigación inmediata. ¿Cómo funcionaba? No, no, se elegía el público. Sacabas unas listas y la gente votaba. Llegaban cientos de cartas. O sea, que esto cae. Tienes un TP, lo recortabas, marcabas, tal, y luego ponías todos tus datos y lo mandabas a la revista. Siempre cuando una televisión lo iba a emitir, pues siempre te presionaban un poco, pero decías, bueno, pues lo puedo compensar con algún premio extraordinario. Cogió mucho rebote. Telecinco porque se llevaron más premios los de Antena 3. Imagínate que tú eres Telecinco, estás emitiendo en directo una gala y estás dando más premios a tu competencia. Sí, en teoría se votaban, había una votación, pero bueno, siempre hay algo de cocina. Ya estoy por leer. Y bueno, y de hecho María Teresa Campos estaba muy indignada porque sistemáticamente hubo unos años en los que no ganaba ella y ganaban... Emma García vosotros. Emma García, ganaba, pero por votación popular. Estuve en varios premios TP. Realmente el departamento que controla todo esto es marketing. Jugábamos un poco como había también TP honoríficos, ¿sabes? Un poco si la cosa era como muy desequilibrada, pues tendíamos a esos premios que ya no dependían del público, sino de nosotros. El principal grupo competidor en el terreno de las revistas de televisión era el grupo de Don Mariano Nadal, el grupo Eres, que tenía dos revistas de las que ya hemos hablado, Tele Indiscreta y Clan TV, y luego el grupo alemán Bauer, que tenía la revista TV Plus, de la que también hemos hablado ya. En ese momento, el grupo Achet Filipachi consideró que tenía que intentar crear su propia revista de información televisiva, al margen de su teleguía TP. Y se pusieron a crear lo que sería conocido como la revista Super Tele. Antes de que la revista saliera, antes de que se conociera cómo se iba a llamar, el señor Don Juan Caño recibió una llamada de Bauer, donde le dijeron, mucho cuidado que acaba de venir un individuo a ofrecernos una copia del molde del primer número de la revista Super Tele antes de que saliera, demostrando que el espionaje industrial seguía existiendo y que alguien en el proceso de redacción e impresión de la revista Super Tele le había hecho una copia para vendérsela a la competencia. Ante lo cual, Achet Filipachi tuvo que contratar a una empresa de detectives para saber al menos en qué punto del proceso de creación se había producido la filtración. ¿Cómo se enfrentó a esa situación? Pues, obviamente, contratando a otra empresa de detectives para ver quién era. Preparamos un protocolo para evitar que lo hubiera sucedido. ¿Pasó alguna vez al revés que alguien le ofreciera a usted cosas que podían haber sido robadas de otras? Pero sí que recuerdo que a través de las imprentas circulaba mucha información porque había imprentas que a veces imprimían un medio y el de la competencia. Entonces, a través de las imprentas a veces se filtraban cosas. De la agencia de detectives, no recuerdo. Pero sí que sucedía, ¿eh? Eso suceder, sí. Demostrando que la feroz competencia entre los editores de revistas de televisión sigue siendo igual de fuerte. Otro hecho que lo demostró fue que en 1993 el señor Caño ficha para dirigir Tepe a la señora Escalona, la que hasta ese momento dirigía Tele indiscreta del señor Nadal. Uno de los grandes éxitos que tuvo Supertele es que llegó a un acuerdo con el cocinero el señor Carlos Arguiñano para que sus recetas aparecieran en Supertele. Algo que supuso un boom para aquella revista. Además, el grupo Hachet hace una última gran apuesta en el terreno de las revistas de televisión. Una nueva publicación cuyo título es Telenovela para hablar exclusivamente de culebrones ante el éxito, por no decir furor, que estaban teniendo en España los culebrones de América Latina emitidos en la sobremesa de Televisión Española y el resto de cadenas privadas. Fue un éxito espectacular. Esa revista, en realidad, como prevía de una revista en México, el mismo nombre de telenovela que vendía también más de un millón de locales. Pedíamos a algunos de los protagonistas de las telenovelas que vinieran a la redacción para firmar autógrafos. La directora de la revista, que era una mujer extraordinaria, hay razones por el éxito de la revista, fue su gestión en la forma como entendió el producto. Pero este auge de las revistas de televisión iba a encontrarse con un gran tropiezo, la contraprogramación. Dado que uno de los principales incentivos para comprar estas revistas era conocer con mucha antelación lo que iban a emitir las cadenas de televisión que tenían que facilitar a las revistas lo que iban a emitir durante las tres semanas siguientes. Sin embargo, en la práctica, luego lo que se emitía no coincidía con lo que la revista había dicho muchas veces. Y es que conforme salían publicadas las revistas y cada televisión sabía lo que iba a emitir su competidor, modificaban su programación para ganar la batalla de la audiencia a sus rivales. Y si a duras penas los periódicos que son diarios tenían tiempo para adaptar la programación y sus parrillas a lo que iban a emitir las televisiones, en el caso de las revistas y las teleguías era imposible, con lo que cada vez los lectores desconfiaban más de la programación que indicaban las teleguías y las revistas de televisión. Tú no te cuentas que las revistas se cierran con X días antes de la distribución. Si tú cierras con unas parrillas que te han facilitado las cadenas y cuando esa revista se pone a la venta ves que es que todo se ayuda al carajo, pues evidentemente no invita a la compra. La percepción que pueden tener de ti, de tu cabecera es, no sirve de nada, es una mentira. Cuando tú no eres el culpable es la política de las cadenas, pero tú sufres las consecuencias. Las revistas de televisión marchaban fenomenal y eran como un valor seguro. Sin embargo, la contraprogramación que se hizo fue tan fuerte. Las revistas perdieron su función. Si tú no sabes qué van a poner o tú no cuentas bien qué van a poner en la tele, tu función principal deja de existir. Hubo un momento de descuido porque hubo un momento de descuido cuando en la batalla por audiencias todas las televisiones cerraban un ojo y a veces cerraban dos ojos con tal de tener audiencia. Eso provocó una insólita coalición de archienemigos. El grupo Hachet Filippacci, es decir, don Juan Caño, el grupo Eres, es decir, don Mariano Nadal, el grupo Bauer de los alemanes y lecturas, que en aquella época también tenía una sección de teleguía, acordaron un frente común para denunciar la contraprogramación y el mismo día publicaron el mismo manifiesto contra la contraprogramación de las televisiones. No es mi culpa, no es tu culpa, es culpa de las televisiones. Cuando las programaciones que publicamos los medios de comunicación no se cumplen, la culpa no la tenemos nosotros, sino las cadenas de televisión que o no han facilitado la información o la han falseado para engañar a sus competidores. Queremos que quede claro, los errores en la programación son su grandísima culpa, no la nuestra. Para defenderle a usted, que es el telespectador, a partir de esta semana publicaremos un espacio de denuncia bajo el título de Programas falsos, informando sobre la cadena que más incumple, firmado, medios que informan sobre la programación de TV, 20 millones de lectores. Así pues, a partir de la semana siguiente aparecería en todas las revistas de televisión una sección de media página donde se diría Programas falsos de la semana, todos los programas que se había anunciado que se iban a emitir y no se emitieron, o que no se habían anunciado que se iban a emitir y se emitieron, con el título de Programas falsos, y un recuadro que dijera El Cepo para aquel que lo hubiera hecho más en ese periodo. Y el ganador de El Cepo la primera semana fue Telecinco, que en ese momento dirigía al señor Don Valerio Lazarov. La siguiente semana ya se observa algo muy curioso, que solo publican El Cepo las revistas del grupo H. Filippacci, Don Juan Caño y las revistas del grupo Eres, Don Mariano Nadal. Pero ya no lo publica ni Bauer ni lecturas. También esa semana El Cepo es para Telecinco y para el señor Don Valerio Lazarov. Inmediatamente después, el señor Don Valerio Lazarov anuncia una demanda por atentar contra el honor de Telecinco contra todas las revistas de televisión que publiquen El Cepo. Ustedes introdujeron las estrategias de contraprogramación que sentaron muy mal a buena parte del público. No, nosotros hemos hablado siempre de que nosotros no conocemos el concepto de la contraprogramación. Nosotros decíamos que existe el derecho de la televisión de programar, de desprogramar y de reprogramar. Nosotros hemos intentado siempre... ¿Ha definido usted la contraprogramación? ¿Perdón? ¿Ha definido usted la contraprogramación? No, yo he definido la libertad de un programador de televisión de corregir y de intentar en todo momento ofrecer una programación complementaria. Y la siguiente semana ocurre algo bastante curioso, que es que la revista The Bower, es decir, TV Plus, que había firmado el manifiesto inicial de no es tu culpa, es culpa de ellos y donde ya se decía que iba a haber una sección de denuncia, sorprende publicando un editorial condenando El Cepo, diciendo que ellos no comparten esas prácticas, que saben que la televisión no tiene la culpa, que respetan muchísimo a Telecinco y que nunca participarán ni aprobarán ese tipo de actitudes por parte de las revistas de televisión. Para estas revistas fue una traición. Desde el punto de vista de TV Plus, era un intento de llevarse mejor con Telecinco que amenazaba con algo mucho más grave que una demanda, con cortar el suministro de información de cuál iban a ser sus programaciones, lo cual suponía el fin definitivo de las revistas de televisión. Bueno, rebelarse contra la televisión es muy difícil. Entonces, para Telecinco salir siempre ahí era doloroso, porque ellos contraprobaban a la bestia, pero les daba vergüenza hacerlo. Al principio les impresionaba y las revistas tenían fuerza, pero después ya vieron que tenían mucha más fuerza y que ellos en solitarios, sin el apoyo del papel, también podían seguir triunfando. Teníamos denuncias, les denunciábamos y teníamos el CEPO, una cosa que no era el CEPO. Claro que era para, pues, porque la contraprogramación estaba prohibida por ley. Defienden que les pongan una multa o perder dinero, ¿sabes?, antes de no meter un programa para contraprogramar a su adversario. A la siguiente semana lectura se anunció que ellos tampoco volverían nunca a publicar el CEPO y, finalmente, a Chet Filippacci y el grupo del señor Nadal concluyeron que habían perdido la batalla y dejaron de publicar el CEPO. A partir de ahí comenzó el gran descenso de las revistas de televisión. Bauer tuvo que cerrar TV+, el señor Nadal cerró TVClan y vendió Tele indiscreta al grupo Chet Filippacci, que se convirtió en la única empresa que seguiría editando durante la siguiente década revistas de televisión. Quedaba claro que este tipo de publicaciones había iniciado una lenta pero inevitable futura desaparición. Pensaban que, yendo por separado, sacarían algo y no fue así. Y nosotros luchamos con las armas que teníamos y perdimos y hay que aceptarlo.